Ahora aquí venimos, otra vez más, con mucha inspiración para ti con cariño Eso, 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 Dios de producciones Vamos, a diez puertas Este es mi foco, tu cuerpo, este es mi mente, tu alma Este es mi señor, tu risa Pero todos enamoraron, así como tú, así como yo ¡Claro que sí, Marisa! Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí No quiero que nadie vente Sus cabios donde yo esté No quiero que nadie toque Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí ¡Claro que sí, Marisa! ¡Claro que sí, Marisa! ¡Claro que sí, Marisa! ¡Claro que sí, Marisa! Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí ¡Claro que sí, Marisa! 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 Ay, ay, ay